El Partido Socialista pide al Ayuntamiento de Huelva una rectificación de su nueva ordenanza fiscal de manera que haya más bonificaciones para las personas que lo necesiten y que se congelen realmente los impuestos que han subido. Los impuestos no han bajado, las fórmulas de estudio no han dado sentido. Pero hay otra cuestión y es que tampoco es cierto que se hayan congelado los precios públicos, las tasas y los impuestos. El Concejal Socialista Miguel Ángel Mejías ha lamentado que el equipo de gobierno haya creado nuevas tasas y disminuido bonificaciones pese a que se comprometió a bajar los impuestos. Se han creado una nueva tasa para las actividades musicales que la van a tener que pagar los hosteleros. Se han creado dos nuevas tarifas en el cementerio. Se han creado dos nuevas tarifas para los servicios urbanísticos, entre ellos la inspección técnica de edificios. Se han sacado los precios públicos de la Casa Colón. Mejías ha hecho también especial hincapié en el aumento del impuesto de veladores en cerca de un 30% en zonas que nunca habían sufrido una subida.